Eh, eh, siempre andamos en la vuelta, ya, con el Felipe, ah, matando, con el Felipe, ya, todo aquel que no venga, con esta onda estamos, muy suave. Eh, nosotros comenzamos con fuerza en esta mierda, porque vale la pena, ya, porque vale la pena, un buen sentimiento, eh, lo traigo para ganar dinero. Claro, la pasta no cae del cielo, hermano, la vida está dura, yo aquí trabajando, ganándome unos pesos pa' vivir, pa' comprarme comida, la vida no es el hip hop, cantar de corazón. No, eh, yo aquí estoy en esta vuelta, ya, ya, por el comienzo, por la fuerza, porque vale la pena. No, no, es verdadero lo que traigo, es vida del gueto, yo estoy trabajando en esto, dando la vuelta, siempre dando la vuelta. En el hip hop, en el rap, grabando estoy con el mi amigo el Felipe, me va a decir un poco de eh, ver rap, rap. Matando la liga, matando la liga, le pito una bala a la tripa y le sale por la barriga, matando la liga, con todo mi oro, bailando en la esquina, como lo hago, la perra que conozco es una asesina. Lo mato en el club, los tatuajes, tinto negro, como mi corazón, tomando percosé sin razón, en la casa del trap, dándole duro, cuatro chingas, dos monas y dos de pelo rubio. Pipe, yankee, vino, vínimos del futuro, fumándome un dab, este purple kush es puro, yo soy un escorpión, te inyecto con el poison, mueres en un segundo, este treico es ruso. Ponto rojo, es un láser, tiroteos en el blog, estoy en el quinto piso, un tiro en el cerebro, es copa, tengo visión de lejos, en un cuarto solo contando mil millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.